Mijo, esta es la Paulita Porque yo nunca la vi Ponerse ropa así Será que tu mamá sabe Mijo, ¿para qué me enseñaste y me bajaste El Instagram si no me decís Cómo apareces vos Para comentarte tus fotos Búscame a la Milcar de una vez aquí Al que doy las cosas del tráfico De la Muni Porque ahí miro yo todo eso Agregamelo Mijito, y si me mandan una historia De compartir, ¿y cómo le hago? Porque aquí ni siquiera me aparecen Mis amigas las que publican Las historias de la Rosa de Guadalupe Y todo ¿Cómo hago para ponerle aquí? Dios los bendiga a todos, pero escribir Porque la verdad es que no miro Donde me aparezca el teclado Yo no le encuentro El Messenger a esto Ay, qué complicado El corazoncito Es como que me gusta algo, ¿verdad? Pero, ¿y dónde encuentro el like? Lo de la manita ¿Será que tu hermana de Estados Unidos Tiene esto también? Porque acuérdate que Ahí me manda Lo de las remesas en el Messenger ¿Y cómo me las va a mandar ahora? ¿Qué puch? Pero Y cuándo anda el bombero Pero Allá, mi hijo Ará ¡Gracias!